sí 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 a ver importantísimo los tres puntos de hoy igual que vienen siendo igual que los que quedan es decir si es que la meta y el listón que hemos puesto es lo máximo entonces bueno pues los tres puntos en cada partido están siendo ya vitales y bueno y hoy pues era un partido más donde necesitábamos sumar tres ha sido un partido la verdad que sobre todo el primer tiempo y la entrada del equipo en el campo pues no me ha gustado absolutamente nada creo que necesitamos entrar con una marchita dos marchas más de las que hemos entrado hoy y el equipo lo ha acusado ellos estaban bien bien posicionado estaban con la idea muy claras las transiciones es un equipo que le gusta hacerlas rápidas y con la gente que tenía el dani benítez y los extremos muy rápido bueno y la verdad porque que no han no han sorprendido no nos han sorprendido pero sí es verdad que no han ganado en todo eso y luego pues en la viveza en la chipita en llegar ante los balones en los duelos y ahí hemos empezado a sufrir un poquito no encontrábamos el sitio en el campo y lo cierto es que bueno que ha sido un primer tiempo donde donde bueno sin sin ser malo del todo y sin ser a lo mejor no sé que no hayan superado con claridad pero si es verdad que hemos ido al tran tran un poco y nos ha costado y bueno y luego en el descanso bueno pues ya 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 hemos corregido algunas cosas y bueno yo creo que el equipo ha salido con otra intensidad otra chispa otra intensidad en cuanto a a las disputas en la viveza en la rapidez a la hora del juego y bueno se ha notado un poco sin ser tampoco un gran partido pero pero ya digo que al final se ha notado y bueno ya hemos tenido el gol de antonio me ha permitido sumar tres puntos muy contentos porque el partido era complicado el rival era complicado es decir es un equipo que está luchando por meterse entre los cuatro primeros y viene haciendo un año impresionante y tiene futbolistas de mucha experiencia y mucha calidad también y bueno ya hemos sacado un partido que para nosotros era importantísimo y ya están a los clientes saber casi lo mejor pero sí pero sí pero el granja ya es equipo de playoff de manera matemática sabemos que queremos ser campeones de liga pero ahora se juega quizás con menos ansiedad con eso o que no la ansiedad la exigencia que nosotros nos tenemos que y que nos estamos poniendo es decir no no hay otra es decir no no podemos relajar un pelo es decir estamos encontrando lo que ya preveíamos es decir si alguien la pilla de sorpresa es porque no conocía al equipo no conocía el grupo y sabemos nosotros sabemos que había dos tres equipos muy fuertes en el grupo porque los conocemos perfectamente y sabíamos que no iba a ser fácil y de hecho bueno pues está demostrando no tenemos marbella palo que es que tampoco tampoco falla torres más quizás haya aflojado un poquito en esta última jornada pero sabemos que tenemos que estar muy buen nivel y compitiendo todos los partidos para ganarlo como si fueran finales porque porque los equipos de atrás están igual que nosotros es decir están buscando el mismo objetivo con las mismas ganas y y entonces bueno pues esa es nuestra presión la de estar primero la de tener dos equipos detrás que no están pisando los talones y que no podemos fallar bendita presión como digo yo yo prefiero estar en esta situación a estar en la situación que está ellos ahora mismo no si estamos encontrando quizás bueno esos contratiempos no en los partidos ya lo tuvimos con mario hoy adri y bueno y para nosotros son futbolistas importantes pero yo siempre digo si si sale uno del campo entrará otro y no hay que pensar ni lamentarnos indudablemente que son futbolistas importantes que los queremos tener con nosotros disponibles pero pero bueno al final estas cosas pasan durante el año mira nos están pasando ahora en el momento que a lo mejor más necesitamos de todo el mundo y no se puede hacer nada es decir lo que esté en nuestra mano pues vamos a hacer para recuperarlo cuanto antes para para que esté disponible también a ver lo que ha sido a ver bueno si hay rotura si no hay a ver en qué situación se encuentra y el estado de la lesión y a partir de ahí pensar en recuperarlo no sé si será una dos tres cuatro semanas no lo sé pero bueno a intentar recuperarlo cuanto antes y al final como ya vengo diciendo desde el principio de liga vamos a necesitar de todos los futbolistas todos son importantes y y cuanto más estemos todos los domingos para poder decidir yo quién juega o quién no pues mucho mejor yo sé que hay una posición que no le gusta pero que salió para la tarde y lo ha hecho de no no bien Mario lo saca un poquito más atrás ya jugó no es sí ahí no estaba faltando quizás cuando me dio algo tener un poquito más de posesión y un poquito más de de toque y da bueno esos toques necesarios como para para darle tiempo a nuestra gente de atrás ya sea laterales para coger altura y y jugar en posibilidades un poquito más avanzada y bueno ya hemos hecho el cambio pensando en eso ha sido también un cambio ganando pues bueno un poquito no arraigado pero pero si hemos quitado un pivote un poquito más defensivo más posicionado y hemos jugado con Lara y hemos jugado con Mario y Urto y y bueno ya hemos sacado a Adri porque Monti ya estaba también bastante fatigado hemos sacado a perdón a Zaki y bueno ya hemos seguido con Oscar no y luego ya pues ya habíamos que que al final ellos con los cambios que han hecho y todo eso pues también al final iba a ser lanzar balones arriba o no pues hemos intentado sacar a Juanma que nos da un plus en esas situaciones sí porque no no porque sí bueno ya cambió un poco la película de esta forma de luego a los cinco minutos lo hemos hecho y pero bueno cambiaba un poco y había que también ver el cambio de Mario no estaba previsto entre comillas es decir hoy Mario ha entrado en convocatoria sabiendo que bueno que tiene su lema que está en un proceso de recuperación que todavía no está bien del todo pero que si no hiciera falta porque el resultado fuera justo necesitaramos bueno pues íbamos a tirar de él porque así no lo habían eh dicho tanto fisios como médicos que 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 bueno que para para 20 minutos o cosas así podía estar no entonces quizás lo iba a hacer un poco antes porque vía que que bueno que necesitábamos el el meter el gol íbamos empate a cero y hacer los cambios justo antes quizás no no hubieran salido del campo los que al final salieron pero bueno luego lo hemos hecho un poquito más tarde le hemos dado sus 20 minutos también a él y ha acabado bien bueno pues a ver si van desapareciendo esas dolencias que tiene y lo podemos y podemos contar con él ya pronto no ya te digo que los cambios han ido un poco por ahí y bueno al final yo creo que que hemos sabido sufrir un partido complicado ante un muy buen equipo y que ha hecho un partido muy bueno y y bueno pues uno cero y nos vamos ahora a casa y tres puntitos a pensar en el malagueño y en la posibilidad pues no sé dónde nos digan yo yo creo que está jugando en el federativo pero bueno que nos tiene que dar igual un campo como otro tanto la rosalía como el federativo no lo sé no lo sé yo lo primero que estoy enterando y ellos vienen jugando en el en el federativo y y en la rosalía pues no sé si es cierto que torre pero el juego de torre pero gil jugó allí pero yo creo que ha sido el único partido que han jugado en todo el año Tampoco lo sé pero bueno que nos tiene que dar igual un campo como otro tanto la rosalía como el federativo son dos buenos campos grandes de cp natural es decir que vamos a jugar en un buen campo Manuel en la primera parte perdona he visto tanto a los dos tres montos dos caluzanos como Antonio Montierro en vez de abrir el campo jugando muy por dentro y solo tanto a veces la posición con Antonio 12 ¿ha sido adrede o lo has planteado así o ha sido por el partido de la segunda? ¿cuatro tajas ha agarrado 2-0 al malagueño y puede que apure su opción a la diversabilidad con nosotros? empiezo por empiezo por la segunda a nosotros cuanto más equipo haya implicado mucho mejor y tenemos que jugar todavía también con el hueto es decir que también va a ser un equipo que tiene que pasar por aquí pero mucho mejor al final Marbella el palo también tienen que jugar con ellos y a nosotros lo que queremos es que en esta última jornada se esté jugando si no todo el mundo pues casi todo el mundo esté jugando algo y que no se dejen llevar no interesa y luego con respecto a lo que has comentado de Oscar y Montier es decir nosotros le damos también prioridad vamos no prioridad pero que le damos también protagonismo a nuestros laterales y cuando un lateral tira alto el extremo tiene que jugar por dentro pero no pierdes gente porque tienes que jugar con o tienes que tener ese lateral alto es decir que hace de extremo ¿no? muchas veces el mismo extremo que está dentro es el que tiene que romper al espacio de dentro hacia afuera es decir son situaciones que tenemos que trabajar y el equipo lo ha hecho durante todos los años y lo viene y lo viene haciendo lo que sí es cierto es bueno pues que muchas veces el futbolista tiene que saber cuándo tiene que estar fuera o cuándo tiene que estar dentro dependiendo de la situación de la jugada o dependiendo de la situación del equipo no se puede estar dentro del banquillo continuamente diciendo al futbolista lo que tiene que hacer ¿no? y indudablemente bueno pues que todas esas cosas ya digo el futbolista lo tiene que ver y en ese sentido también si ganábamos amplitud y los balones eran divididos ¿para qué queremos? estamos a los extremos muy abiertos estamos muy separados teníamos que estar más juntos porque al final había en la primera parte muchas veces que se jugaba con envío Antonio y había que estar cerquita para para coger esa segunda jugada o para a partir de ahí pues iniciar jugada ¿no? entonces son situaciones del juego que vamos que le hemos hecho dependiendo lo que requería el partido en cada momento y ya está ¿no? ya te digo que ha sido un partido complicado el Arena ha estado muy bien posicionado no sé lo que pasa que todos los equipos que tienen aquí parece que se están jugando que parece el último partido de liga y se están jugando la vida y bueno es normal también jugar con el Real Gain, jugar con el estadio de la victoria, jugar con el líder es decir pues son alicientes que si aparte ya el que tienen de meterse en play o ellos pues se le une todo esto pues los chavales salen súper motivados pero bueno yo estoy contento por mi equipo porque hemos sabido sufrir y hemos conseguido tres puntos muy buenos y ya digo y a descansar a preparar el partido siguiente y uno menos yo es que me he enterado del resultado ahora que me lo han dicho pero es que ni he preguntado igual lo que haga el Marbelle lo que haga yo lo que quiero es ganar yo probablemente que luego acaba el partido y le ha echado el ojillo a la clasificación a ver si alguno se ha dejado un puntillo por ahí y no, probablemente que nos interesa también, no soy tonto yo en eso pero si es cierto que hoy domingo mira, me he enterado lo del palo cuando había acabado el partido y eso, y estaba estoy centrado en mi equipo, en mi futbolista en el equipo que viene todo eso ¿no? y ahí estamos centrados en eso, probablemente que con los resultados que va la clasificación pues tiene que echar de reojillo un poco a, pero mientras nosotros vayamos ganando, lo que tienen que estar pendiente son ellos y eso es lo que queremos eso es lo que queremos, no tener que estar pendiente del Marbella si va primero para que pinche y nosotros ganar nosotros nos tenemos que preocupar de nosotros porque sabemos todavía los partidos que quedan pero para todos, para nosotros para el Marbella incluso el palo, es decir, son partidos súper difíciles, mira el palo hoy ha metido también en el 80 la semana pasada o el último partido la semana pasada empató en Maracena la anterior también metió en el 80 y pico el trabajo que está costando ganar todo el mundo ¿no? entonces vamos y estamos en el camino pues vamos a disfrutarlo hoy, mañana y a partir de ya estamos pensando en el en el Malagüe, imaginaros también el partido que tenemos allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!